D'Averio Bueno, última pelea de la noche Y comenzó la acción, comenzó De esta manera La pantada, high kick Frontal Poniendo sus armas Dos anjos buscando arriba Con las patadas a la cabeza Dos anjos Ahí lo lleva al piso Viene el Tec donde te ves Se logran parar Y a través En instantes Está buscando la guillotina Dos anjos Claro, lo tiene tomado Nada más que no puede llevarlo donde él quiere Al terreno, al piso Mirá vos Ahí sí lo cerró Técnica de puro jiu-jitsu implementado aquí en Rosario Argentina Pero es importante lo que hace el argentino Del abrazar y pegarse al pecho, ¿no? En ese momento para no dejar que se pegue Pero tiene que tratar de buscar ahí la reja Ahora está en una posición de desventaja Porque le dio la espalda Golpe en la nuca Parece que golpeó en la nuca Así que Los va a dejar parar Le va a dar una advertencia a dos anjos Y van a arrancar de vuelta Cada uno en su esquina ¿Cómo maneja el piso dos anjos? Mostrando cómo es el perfil característico Brasilero, ¿verdad? Brasilero Pero para recordar lo que no se puede Golpear en la nuca Se puede meter los dos en los ojos En el triángulo que se forma entre las orejas Y el atlas y el axis Ahí arriba Y las vértebras No se puede golpear Se puede golpear los costados Temporal De frente Pero no atrás Muy peligroso ¿Tenés marcas? ¿Te quedaron algunas marcas? ¿O no? ¿Poquitas? Ah, muy poquitas Pero sí es importante fortalecer todo El cuello Todo el cuello Viene el médico Atención El tiempo está detenido No se ha reincorporado Rodrigo Tevez Si fuese de esta manera Y no pude seguir Lo último que pasó Fue el golpe en la nuca Sequi La razón por la que prohíben Esos golpes en la nuca Es porque hay muchos nervios En esa parte del cuello Entonces Está prohibido Y no va a continuar No puede continuar el argentino No puede continuar Veremos cómo Cuál es la decisión final Si Se lamenta Dos años Porque ya se Venir Semblante Esto es como Quedó mareado ¿Eh? Si Son golpes Delicados Son Te puede dar una concición Te puede dar No nos quedó Un dato complicado Esperemos que no sea nada Que esté bien Estamos terminando ya la jornada De combates De peleas De MMA En el día de hoy Y mañana Los vencedores Mañana los vencedores De hoy Tienen que volver a pesarse Mañana a la mañana Ah Antes de que empiecen a pelear de vuelta O sea no podés tener desarreglos hoy No Tenés que mantenerte en el peso Eh Gané Dejame Dejame tranquilo Hay que guardar las celebraciones Para 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 después Bien Mañana podemos Podemos estar con vos de nuevo Por supuesto Sería un placer Ah Buenísimo 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 Para toda Sudamérica Hemos tenido Mensajes De todos lados ¿Eh? Mensajes de todos lados Grandes Alentando A Kevin Muchísimos saludos De Chile Mucha gente A los hermanos chilenos Abrazo grande Por estar prendido En la transmisión Ahí se pudo parar El argentino Parece que está recuperando Recuperándose de ese golpe Fuera de reglamento Ilegal Por parte de dos años Ya está sonriendo Así que esperemos Que se sienta mejor ¿No? No veo una sonrisa Muy firme Te digo Lo veo recostado Sobre el tejido Es una sonrisa Como Pero no No lo veo Manteniendo la vertical Yo lo dejaría Y que Soltarlo A ver qué pasa No Se ve que no Vamos a esperar Para terminar La Es una lástima ¿No? Que La pelea Estos Estos momentos Porque uno se prepara Tanto para este momento El rival tiene que esperar Yo me moriría Gana de acercarme Decirme ¿Estás bien? Sí, sí Seguramente Seguramente Es el Lo que siente Dos años ¿No? Nunca estas cosas Son adredes Así que Imagino que se debe Sentir culpable Se lo llevando En argentino ¿Para dónde estamos? Estamos en vivo ¿Para dónde? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Estamos en vivo Para We are live We are live You are live He's asking you Where are you from? USA USA Claro Ahora entiendo Bien Está feliz Está contenta Acá estar en la ciudad Rosaria You know who she is? Diana Thomas I'm the director For Gama USA La directora oficial De Gama USA Ah, perfecto Bueno, un gusto Un gusto conocerte Perfecto Una de las capas De la asociación de Gama Nice to meet you Nice to meet you Mucho gusto Mucho gusto Gracias Thank you Diana Thank you Yes, yes, yes Thank you Thank you Gracias.